La cita estaba prevista a las 8 de la tarde en la Plaza de América, en el corazón de Valencia. Más de un centenar de invitados y una apuesta de largo para presentar la nueva sede de AMA, la Mutua de los Profesionales Sanitarios, inauguró oficialmente sus instalaciones en la ciudad. Diego Murillo, presidente de la aseguradora, quiso destacar la buena relación de la Mutua con la Comunidad Valenciana y sus profesionales sanitarios. Yo creo que esta ciudad se merece un local como este y además yo estoy encantado de estar en Valencia. Siempre hubo consejeros muy cualificados dentro del Consejo de AMA. En este momento tenemos a Paco Mulet, que es un hombre que ha apoyado muchísimo a AMA y que la sigue apoyando. La delegación valenciana, encabezada por Francisco Mulet, hizo de anfitriona ante los diferentes representantes de los colegios oficiales académicas y hospitales de la comunidad que se dieron cita en el evento, entre ellos el Consejo Autonómico de Enfermería. No hay ninguna compañía, como ha dicho el presidente, que siga de los sanitarios y para los sanitarios, que es muy importante. Y en un momento de crisis como antecutora, es la única compañía que ha seguido creando puestos de trabajo y eso es muy importante. Y además es la insignia de todos los sanitarios en cuanto al seguro de la responsabilidad civil, que para nosotros en esos momentos es muy importante. Y queremos que tenga una proyección de futuro buena. Esperemos que los demás colegios profesionales conozcan lo que es una mutua de sanitarios, donde una parte importante de los beneficios revierte en actividades y en formación de los propios sanitarios y por tanto creo que debemos darle todo el apoyo. Dieciocho técnicos trabajan en esta oficina de más de 700 metros cuadrados para ofrecer un trato personalizado y a la altura de las necesidades de los clientes. Estamos muy satisfechos con la empresa, la cobertura que nos brinda y la seguridad, tanto jurídica como civil, que nos proporciona. Bueno, pues es una gran suerte contar con una mutua como AMA. AMA, que trabaja para cerca de 300 colegios oficiales, cuenta actualmente con más de 600.000 asegurados en toda España. AMB. AMB.